¿Qué es Francisco? Ustedes siempre han visto a Francisco en representación de Riggi en Seguro de Salud hablándole muy serio de esta época y lo admiramos muchísimo por ver hasta dónde le ha llegado. Llegó aquí solito en el 1968, pero vamos a conversar un poco con su mamá para que nos cuente cómo era ese niño porque ya lo conocemos de adulto, lo travieso, pero vamos a ver como niño. Hola Carmen, vamos a hablar un poco de Francisco. Ya hablamos, pero Francisco era muy buen niño. Pues se dañó después de grande. Se dañó después de grande, pero era muy buen niño. Con él no había problema, de verdad que no. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos, él y otro más chico. Cuando decidieron en Cuba mandar a Francisco para acá, sabemos todos que en Cuba la situación no se puso fácil con Fidel Castro. ¿De qué forma decidieron ustedes hacerlo? Eso fue muy simpático, mira, porque aquí teníamos una señora muy amiga nuestra desde Cuba. Entonces yo le escribo a ella pidiéndole si podía mandarme el pasaje de él. Y en el momento, yo mando mi carta y el mismo día que yo le escribo a ella recibo carta de ella diciendo si necesitas para Francisco pasaje o cualquier cosa, avísame enseguida. Así que ella le mandó el pasaje a él para España y de ahí estuvo un mes allá en el escorial en España. Y enseguida vino para acá. Y de aquí ya luchó y luchó y empezó a trabajar y empezó a estudiar y todo, estudió muy bien. La verdad que se portó bien, pero en casa de ellos, vivía con ellos. Y yo que vaya, me lo cuidaron mucho, les agradezco en el alma lo que hicieron por él. Entonces él nos reclamó y por la reclamación de él llegamos. ¿Después de cuántos años? En el año 70. ¿Dos años después? En el año 70, casi tres años, a finales del 70. Oye, tuve esa bendición de una familia que te cuidara tanto, porque por más que sea a donde él ha llegado, indudablemente se ve que estaba por buen camino. Cuando llegaste aquí, ¿qué hiciste entonces? ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste? Bueno, empecé a estudiar en la escuela, el high school, y después que me gradué empecé la universidad. Yo trabajaba en una tienda de víveres que se llamaba Alfa Beta en Los Ángeles. Qué bien. ¿Se fijan cómo se pueden lograr las cosas trabajando en una tienda y fajado estudiando? Por eso ha podido lograr a la posición que tiene hoy en día. Pues cuéntame alguna anécdota de esa época. Bueno, cuando yo vine a los Estados Unidos no hablaba nada, nada de inglés. Y me costó un poco de trabajo, como hasta cuatro o cinco meses, poder aprender lo suficiente para poder hablar, porque yo siempre tengo que estar hablando. Así que ese fue el tiempo más difícil. Después que podía hablar, ya era todo mucho mejor. Me contaste una vez cuando llegaste, ¿qué es lo que tú comías aquí? Oh, yo no sabía nada de inglés, y lo que aprendí a decir fue un hot dog, un chocolate milk, y un chocolate ice cream. Y comí eso por los primeros uno o dos meses en la escuela. Porque había que pedir el almuerzo y era todo lo que sabía decir. Sí, pero tengo entendido que había una muchacha de Puerto Rico que te decía, dime lo que quieres y yo te lo pido. Que tú le decías, no, yo lo pido por mi cuenta cuando yo pueda. No quiso que le pedieran nada. Y por eso logró hablar el inglés también. Bueno, parece que sí. Es que yo siempre tengo que estar hablando. Francisco, ¿y todavía recuerdas algo de tu niñez en Cuba? Oh, cómo no, yo viví en Cuba hasta que tuve 15 años, así que me acuerdo de todo. Me acuerdo mucho de mi escuela. Yo fui a una escuela católica de trinitarios, y tengo muchas memorias muy buenas de eso. Muchos recuerdos lindos de la escuela. También tengo recuerdos de mi primera comunión, y tengo recuerdos de cuando estuve atendiendo en la boda de un primo mío. Me acuerdo de eso mucho. Y tengo muy buenas memorias de Cuba. La boda que fuiste de mi hermano llegó a la iglesia y empezó a encender todas las velas que en la iglesia había. Él empezó, cogió una y las encendía todas. Iluminó la iglesia con las velas, él solo. Esa es la que dicen que parecía que eran ellos que se iban a casar, él y el padre. No, esta es en la boda de un primo. En la boda de un primo que fue con la muchachita que vivía al lado. Y después dijeron, bueno, pues ya nosotros nos casamos. Ya se habían casado ellos ya. Pero chiquitos, eran chiquitos, y no me acuerdo que era bien, pero chiquitos. Parece que usted cocinaba muy sabroso, ¿eh? No, realmente no, yo era la cocinera. Yo trabajaba, mi suegra cocinaba. ¿Y cuál era el plato preferido de Francisco? A ver si se recuerda ya de Cuba. En Cuba nosotros siempre hacemos cuatro platos, por ejemplo, frijoles y arroz y carne y vegetales, generalmente plátano frito, yuca o esas cosas. Y por la tarde hacíamos sopa. Entonces por la tarde él decía, no, yo me tomo la sopa después. No ahora, después, que termine la comida, cuando terminaba la comida, pues lógicamente estaba lleno. Y entonces, no, ya no me la puedo tomar, ya estoy muy lleno, y era porque no le gustaba la sopa. Pero ahora le encantan las sopas, o no sé cómo ha cambiado, pero sí. Hay un plato que él no olvida de Cuba. A mí me gustan mucho los plátanos fritos. Los plátanos maduros y los plátanos verdes fritos. Pero también, una de las cosas que yo hice cuando yo era un niño tan bueno, fue que le puse miel a lo que mi mamá se echaba en la cabeza. Y cuando salí a la calle un día, tuvo la cabeza llena, llena de moscas por todo el día. Y entonces, al fin tuve que decirle que era un experimento de ciencias que estaba yo haciendo. ¿Se recuerda a eso? Sí, como no, caminando por la calle y un losquero recipiente. ¿Moscas, señor, de dónde salen? Y eso sí fue así. Francisco, ¿se casó aquí? ¿Cuántos hijos tuviste y cuántos nietos? Bueno, yo conocí a mi esposa en la universidad y nos casamos cuando los dos teníamos 19 años. Ya llevamos 37 años de casado. Y tenemos cuatro hijos, dos hembras y dos varones. Y ya tenemos dos nietos que tienen 15 y 12 años. Tenemos que premiar a tu esposa. ¿Cuántos años te ha aguantado? Me ha aguantado por 37 años. Aquí está su esposa, así que vamos a preguntarle si en esos 37 años, él le ha dado la oportunidad de hablar, porque no da mucha oportunidad. ¿Qué palabra ha aprendido en español? A few. I understand a lot more than I can speak, but yes. ¿Cuál es la chica? Oye, ¿dónde quiere la biblioteca? Ah, pues mira, qué bien. Yo creo que por hoy está bien. Quisiéramos seguir conversando porque ya ustedes ven que es una familia encantadora, pero tenemos que seguir con otro segmento. Muchas gracias por estar en Cita con Nelly y hablar un poco de su vida. Ya ven ustedes un modelo de vida. Todo se puede, con mucho trabajo, mucha dedicación y mucho estudio también puede llegar bien lejos.